Increíble pero, cierto, a tan solo 6 semanas de dar a luz a la pequeña True, Khloe Kardashian ya presume de un abdomen absolutamente plano. La empresaria ya se encuentra en plena forma y así lo ha presumido en un video en su Instagram Stories. Con un top cortito y unos leggings, la recién convertida en mamá está en el gimnasio haciendo su rutina diaria de ejercicios. Algo que le ha ido de lo más bien a juzgar por la impresionante figura que luce. Entregada a su pequeña True, también sabe buscar ese huequito para ella y volverse a ver de lo más sexy en tiempo récord. Frente al espejo y con música motivadora, Khloe se dispone a hacer ejercicio a primera hora de la mañana. La protagonista de reality no solo se ve bien por fuera sino que se siente bien por dentro. Sus mensajes alentadores en este rincón virtual contienen frases muy positivas y cargadas de energía. Si estás leyendo esto, espero que recibas milagros inesperados en este día y todas tus plegarias sean respondidas, ha escrito en esta plataforma. Suscríbete a nuestro boletín también hay mensajes que muchos aseguran son indirectas, muy directas a su no sabemos si todavía no vio Tristan Thompson en los que da a entender que ser generoso y perdonar no es sinónimo de ser tonto o no darse cuenta de las cosas. Desde que diera a luz se le ha visto tan solo en un par de ocasiones con el jugador de baloncesto. La mamá primeriza vive entregada a True, de quien ha publicado un segundo selfie en esta misma red social. El pequeño amor de mami, escribe junto a una imagen de la pequeña dormidita en sus brazos, la maternidad le ha sentado de maravilla y seguro que ahora más recuperada físicamente Chloe dará mucho de qué hablar y volveremos a verla como el huracán que siempre ha sido. ¡Gracias!